Tierra Fuero Tierra Fuero Tierra Fuero Baby, baby, baby Gelo amor agonda Baby, baby Gelo amor agonda Baby, baby Gelo amor agonda Baby, baby Baby, baby Gelo amor agonda Baby, baby Fema doyaki ni me Kone yale Fema doyani ni me Kone gero RG de ulla haang kone kule RG de heavy haang kone gero Jiki moki ulli ni me Kone gero Jiki moki vela ni me Kone baby M.C.R.G. Dima kate ugal M.C.R.G. Subima ma Fuladu Jipe kevi Bimi hai Wana te uro Tepi gole Bahaan Kanulaga M.C.R.G. Dima M.C.R.G. Dima M.C.R.G. 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 M.C.R.G.